En este corto video recapitularemos los conceptos básicos de su sistema de irrigación para ayudarlo a familiarizarse con él. Su sistema de irrigación está compuesto por diversos elementos que su contratista ha seleccionado en base a las necesidades de su paisaje. Estos elementos se encuentran agrupados por zonas, las cuales se encuentran operadas por válvulas basadas en un horario que se programa en su controlador. Su sistema probablemente tendrá aspersores instalados en alguna parte de su jardín. Los aspersores se utilizan típicamente para irrigar áreas pequeñas y pueden usar una variedad de boquillas, incluyendo boquillas rotativas. Miendo el tamaño de su jardín, su contratista puede haber instalado aspersores de rotor. Los rotores se utilizan para irrigar áreas más amplias y por el contrario de los aspersores, el patrón de rociado avanza conforme se irriga el área. Dependiendo de su sistema y su jardín, su contratista pudo haber instalado irrigación por goteo para irrigar un lecho de siembra. La irrigación por goteo deposita el agua en pequeñas cantidades directamente sobre las raíces de la planta. Los reglamentos locales algunas veces requieren un sensor de lluvia. Este dispositivo está diseñado para prevenir la irrigación durante y después de una tormenta. Los sensores de lluvia previenen irrigar de una forma excesiva su jardín y ayudan en reducir el consumo de agua. Como mencionamos anteriormente, su sistema se encuentra agrupado en diferentes zonas las cuales se operan por medio de válvulas de aspersión. Dependiendo del área de su país y la reglamentación local, estas válvulas pueden ser instaladas sobre la superficie del terreno o debajo de ellas, ubicadas en una caja de válvulas. El sistema entero se encuentra operado por una agenda de irrigación que se programa en un controlador. El programa para cada zona ha sido ajustado por su contratista basado en los componentes de su sistema. En el siguiente video explicaremos cómo ajustar las diferentes características en su controlador.